Y otra vez tenemos que volver al tema de Mbappé, pero esta vez por muy buenas noticias. Y es que, ni más ni menos que, en el anuncio del nuevo sponsor, han puesto a unas cuantas figuras del PSG en línea, incluyendo a Nymar, a Messi o a Raph, y sin embargo, ¿a quién no veis en la foto? Efectivamente, a Kylian Mbappé. Bien, dejadme deciros que el jugador tiene una cláusula en su contrato que le permite borrarse de este tipo de eventos y, lógicamente, la incertidumbre con su futuro es lo que le permite no estar ahí. Pero claro, es sintomático y tremendamente significativo que el jugador prefiera no estar en una campaña publicitaria de cara al año que viene que estar. Para mí lo dice todo y es tremendamente revelador y es normal que se hayan disparado las especulaciones después de ver esta foto, ¿me entendéis? Entonces, para mí sí, tiene mucha importancia que Mbappé haya decidido no estar, porque al final, si tú quieres hacer equipo, si quieres ser el líder de un proyecto, tienes que estar en todo, tienes que aparecer en todo, y más en la presentación de un nuevo sponsor o de la camiseta o de lo que quieras, pero tienes que estar. Y Mbappé ha decidido no estar. Y ha decidido no estar porque muy probablemente no va a estar el año que viene en el Paris Saint Germain y muy probablemente vamos a ver la llegada de Kylian Mbappé antes de lo que la gente se piensa, ¿me entendéis? Así que en ese sentido yo personalmente creo que efectivamente el jugador tiene ya casi un pie en el Real Madrid y lógicamente este anuncio lo demuestra.